Otro video hoy nuevamente recorriendo las calles de El Salvador Esta es la calle Chacandal en la colonia Escalón Después de casi una semana de no subir videos Y hoy ya estamos listos con todo otra vez Ahí va el pan Bueno, lo que pasó, espero que ya no vieron Aquí ha sido desarrado Ya que no fuimos hasta el señor cauche Por el restaurante Ya que no fuimos hasta el aeropuerto Ahí hice 130 kilómetros Me levanté a las 4 de la mañana Y terminamos tipo 12 y habíamos terminado ya la ruta Pero nos fuimos después a las playas de la libertad Bueno, ahorita hay bien nublado Vimos recorriendo aquí las calles Bueno, aquí en la alcaldía de El Salvador tiene un evento en la Fuente Beethoven Aquí con precaución porque los automovilistas me respetan Pero no hay nada bueno No hay nada bueno ahí, le damos Y aquí miren, el agua está acá, esto es lo que genera tantos escudos y varias enfermedades que transmiten No he tenido oportunidad de subirle videos No he tenido oportunidad de subirle videos Desgraciadamente no les gustó la posición que le habíamos puesto a la cámara De andarla De andarla en el texto Este video no se lleva muy largo ya que No he cargado la cámara Ahora estamos distribuyendo la pasarela De andarla en el De andarla Es el redondel Matorique Este es la bandera Grandes banderas ¿Otam? Son la bandera Sí Sí, me imagino la bandera Vean como estamos en el mes matrio, esta la bandera de El Salvador, el 15 de septiembre vamos a ir a hacer unos videos, al desfile militar y al desfile estudiantil, vean como la bandera de El Salvador, estamos en la bandera del Maferrer, hay poco viento por eso vean, se quiere con ellos si, date con ellos vean que de aquí es el Maferrer Norte oye, quiere mantenimiento este, estos trabajos de equipo, esta pasarela porque ya esta llegando ya la corrupción, los mojos lo que no entiende para que hicieron este ascensor, si nunca lo van a ocupar son los vi de, asi de por gusto lo hicieron ascensores de puro gusto son estos ascensores ahí mismo vamos a salir allá al otro lado bueno seguimos mostrándoles aquí el Redondema Ferrer la pasarela que ya tiene, no le da mantenimiento al gobierno no lo gastan los millones y no le gusta darle cuenta el mantenimiento que tiene que tener, pero la pasarela es bonita cuando la inauguraron aquí yo les hice un video y la gente viene a descansar vean los bolos ahí discutiendo, vean la bandera del Salvador y nos vamos a la siguiente pasarela que es esta y vamos a salir a la que como se llama a la avenida Jerusalén a la avenida Jerusalén bueno ya son las tardes aquí en El Salvador la fecha ahora no se si se la di pero es el ahora es 8 de agosto sábado 8 de septiembre del año 2018 estuvimos aquí mostrándoles el Redondema Ferrer la expresa americana Burger King y aquí el restaurante gimnasio es una excelente vista que se tiene desde acá allá está aquí al otro lado bueno ahorita son como las 5 de la tarde estamos conociendo las pasarelas en bicicleta y esta es la calle de la colonia Escalón conocida como La Pampa y ahora si andamos el parabrisas ya que cuando fuimos al el domingo pasado nos lo llevamos bueno ya viaja si aquí vean aquí este terreno este de aquí es una bóveda esta es la vieja ahí con el carro con el de la pizza esta es la ruta 101 esta es la ruta 101 la ruta va para y aquí agarramos hacia la la avenida Jerusalén y en esta calle también llega hasta al paso por el parque del bicentenario aquí estamos otra vez en el puente que esta en el sobre la ciclovía que esta en el como se llama aquí en el parque bicentenario y esta conecta con el con la con la con la con el boulevard Merliot ya en Santatecla la vez pasada le hicimos lo contrario le hicimos al contrario y hoy vamos hoy vamos para abajo hace poco acaban de quitarle el chacate aquí bueno la idea es que que ustedes sientan como que andan aquí le permiso como que andan ustedes aquí en la bicicleta como que andan ustedes aquí en la bicicleta y ahora estamos en Santatecla bueno aquí es donde estén tenemos las piscinas en esta zona de aquí hace poco cayó una fuerte tormenta y aquí fue todo inundado todos los varios carros quedaron aquí parados que no pudieron moverse y aquí hemos llegado al al segundel del platillo estamos en Santatecla bueno ahora pero aquí no molesta ahora casi el viento porque llevamos el parabrisas pero cuando fuimos a Zacate perdón allá el domingo a la century el viento nos molestó bastante 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 el pincón